El argentino Bruneta le da el triunfo a Santos Laguna, que sigue vivo en la apertura. El argentino Juan Bruneta convirtió este jueves dos goles para darle a Santos Laguna una victoria por 2-1 sobre Mazatlán, con la que el cuadro del entrenador uruguayo Pablo Repeto siguió vivo en la apertura mexicano. Bruneta le dio el triunfo al Santos y Sergio Flores descontó por los visitantes, en un partido con el que ambos cuadros se jugaron la vida y el Mazatlán la perdió. Con 8 goles en la fase regular, Bruneta confirmó su buen momento de forma deportiva y en el minuto 7 puso delante al Santos con un gol de pierna zurda. Pase de Ismael Gobea, Santos terminó mejor en la mitad inicial, en la que el Mazatlán de la estratega español Ismael Rescalvo no tuvo llegadas a puerta. En la segunda parte, el cuadro visitante empató con un disparo de zurda de Flores, a partir de lo cual Mazatlán puso el área de manera reiterada y dio la impresión de estar cerca de tomar ventaja. Fue Bruneta el que en el 70 decidió la victoria de su equipo con un toque a puerta a pase del colombiano Harold Preciado. Mazatlán se fue al ataque y en el 82 Francisco Venegas remató por fuera con todo a favor. Después de lo cual el equipo hizo, Santos garantizó con la victoria ir el fin de semana al Estadio de León por el último boleto a cuartos de final. El ganador enfrentará al América en una serie que se completaría con los partidos Monterrey-Sanluís, Tigres-One, Puebla y Pumas-Unam-Chivas. Pablo Repeto, director técnico de Santos considera que la victoria de 2-1 sobre Mazatlán fue un justo resultado por lo sucedido en la cancha y aunque el rival los puso en aprietos, en algunos lapsos del encuentro supieron resolver y ganar merecidamente el pase a la siguiente fase del play-in. Creo que comenzamos bien el partido, logramos el gol, después ellos empezaron a arriesgar. Mazatlán es un equipo que tiene mucha tenencia de balón, manejaron pero no nos inquietaron, excepto algunas jugadas aisladas en el primer tiempo. En la segunda parte nos empatan en una pelota quieta y creo que ahí es donde sufrimos un poco más el partido porque ellos tomaron confianza y nosotros no nos encontrábamos. El gol de ellos fue un golpe anímico positivo y ellos tuvieron su mejor pasaje. Afortunadamente nosotros logramos el segundo gol, que fue un gol muy lindo, con una jugada que después se da por legítima, declaró el estratega. Con el 2-1 a favor, Repeto dijo que el partido no estaba definido y estaba con esa inquietud de que se podía empatar de última hora, situación que afortunadamente no se presentó. Creo que como no encontrábamos el tercer gol, pasábamos cierto nerviosismo y ansiedad porque si te empataban tenías que ir a penales. Creo que en términos generales estuvimos mucho más cerca del tercero que ellos del empate porque ellos tuvieron algunas opciones y nosotros tuvimos unas 4 o 5. En general creo que es justo el resultado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.